El desierto El desierto El desierto El desierto Dinero Mi tema es una pregunta Dinero ¿Puedes? Gracias Bueno Ahí está el tema Gracias Bueno ya Ok Usted va a decidir hoy No yo Ya yo decidí Usted va a decidir Y este mensaje es demasiado importante Dinero, amigo O enemigo Puede ser un buen amigo Puede ser un cruel enemigo Amén Ecclesiastes 510 La Biblia de las Américas Dice Ecclesiastes 510 Dice El que ama el dinero No se saciará De dinero Si usted nunca se sacia De dinero Es que usted ama el dinero El que ama el dinero No se saciará De dinero Y el que ama La abundancia La abundancia No se saciará De ganancias También esto es Vanidad ¿Oye eso? El que ama el dinero No se sacia De dinero Usted ve gente Que no se sacia Tienen un millón Quieren dos Quieren cuatro Quieren cinco Tienen 50 Quieren cien millones La gente cree que Más dinero Lo va a hacer más Más feliz Porque el dinero Va a comprar Lo que Otras cosas No pueden comprar Y vamos a ver hoy Este tema Es parte De la Biblia Como le dije No es el tema Que yo quisiera predicar Pero fue lo que me dijeron Este tema Es parte de la Biblia Y no debemos Tener miedo Hablarlo Dentro Del contexto Del propósito Del mismo Le advierto A los que acaban De sintonizar Canal No Rosario Este no es su mensaje De prosperidad Tranquilo El apóstol No se ha descarriado Es para que no Apague tampoco Ese televisor Ahora Siempre que se abusa Una verdad O se lleva al extremo Afecta a la iglesia Claro que si El dinero puede ser Una bendición Si se usa Dentro de los parámetros De la humildad La piedad Y el amor En esos parámetros La humildad La piedad Y el amor Todo el mundo Vino aquí Y tuvo que usar Dinero para Venir aquí Sea que usted Tiene su propio carro Le echó gasolina O sea que Un taxi O sea Ni aun el metro Es gratis Ok Y que tuvo que usar Para llegar aquí Dinero Y cuando usted Va a comprar algo Que tiene que usar Dinero Así que no debe ser Un tema tabú Por la razón que sea Especialmente en esta iglesia Donde usted sabe Con la delicadeza Que se trata Ese tema Y con la Ternura Que hemos tratado De siempre Manejar Este asunto Del dinero Con la Con la Mayor Santidad posible Claro Le dije El dinero Puede ser una bendición Si se usa Dentro de los parámetros De la humildad La piedad Y el amor Pero puede ser La mayor maldición Que le llegue A una persona Que no tiene El carácter Para administrar Lo diga carácter Alguien dice El dinero Le daño el corazón A alguien No El dinero No le daño El corazón A alguien El dinero Sacó Lo que siempre Había En el corazón De alguien Es como Decir La mujer Que apareció Fue Quien le daño A él Su testimonio Fue No La mujer Que apareció Solamente Logró sacar Lo que siempre Había En el corazón De la persona Porque la Biblia Dice Que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Alguien dice Wow Fulano era bueno Hasta que se hizo rico No Nunca fue bueno Estaba escondido Lo que pasa es que La miseria Y la falta De dinero Pues puede Darle a la persona Una aparente Humildad Mezclada 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 con Terquedad Mezclada con Otra cosa Pero no es Que hay Necesariamente No es que Necesariamente El pobre Es humilde Pobre Tampoco Es Sinónimo De humildad Amén Porque si Una persona Es egoísta Con cinco dólares Y es egoísta Con cinco millones El egoísmo Tiene la misma raíz Amén Gracias Ahora El mismo dinero Que se usa Para facilitar La predicación Del evangelio Y cambia El destino eterno De una persona Imagínense El mismo dinero Que se usa El mismo dinero Es el mismo dinero El mismo billete Se usa Para facilitar La predicación Del evangelio Y cambia El destino eterno De una persona Se usa Para comprar Una buena medicina Que pueda Hacer la diferencia Entre la muerte Y la vida De una persona O para costear La operación De una persona Que necesita De emergencia Dinero Pero el mismo dinero Puede ser usado Para edificar Un prostíbulo O un casino Que lleve A las almas A una perdición Eterna El billete Que usted tiene En su mano Ha pasado Por manos De santos Y por manos De diablos Pero usted No lo suelta Por eso Usted no sabe Por cuantas manos Ha pasado Ese billete Quizás con ese billete Se le pagó Se le pagó A una ramera Con el mismo Que usted le entrega Que al Señor El mismo Quizás con Es más Quizás Quizás con ese billete Se consiguió La muerte De alguien Un sicario Fue pagado Con ¿Me entiende Lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo Es que El dinero Es amoral La palabra Hay cosas que son Inmorales Morales Y amorales Amorales Es Que El valor El dinero Y se lo das Tú O se lo doy yo El efecto Que el dinero Tenga en mí O tenga en ti No depende Del papel Depende De mí Y depende De ti A mí el dinero No hace daño No hace daño No sueño con él Cuando no lo tengo No me preocupo Cuando viene En abundancia Sé que va a salir En abundancia Y cuando Dios Me lo pide En abundancia Porque sé que Después él Me lo va a dar Otra vez En abundancia Y así yo vivo Por eso a mí No me puede Dañar el dinero Ahora Vamos a ver Algunos aspectos De la Biblia Usted nunca oye Este mensaje Claro que no Porque el que ama El dinero No puede predicar Este mensaje No puede predicarlo Las palabras Le salen como cuadra Se va a encontrar Como aquel 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 sabio Griego Que era tartamudo Y para Para aprender A hablar Se ponía una piedra En la boca Por más de seis meses Y el que ama el dinero Cuando trata de predicar De esto Es como alguien Que es orgulloso Enseñando humildad Aleluya Imagínese Bueno Bien Ecclesiastes 10-19 A veces yo soy travieso Yo sé Tengo que cuidarme Ecclesiastes 10-19 Búsquenlo por favor Que yo quiero Que la gente vea La palabra Me decía Que un Un muchacho Que nunca había sido Evangélico Que fue lo mejor Que le pasó Era católico Y ahora Ahora es de la gente De Jesús Amén Me decía Oh yo nunca había entendido El evangelio En esa forma En la misa El padre Simplemente Leía el evangelio Y leía la epístola Pero ya Decía dos o tres cosas Pero cuando yo vine aquí Que usted empezó A explicarme la Biblia Uh línea Sobre línea Precepto Sobre precepto Me dice Como yo entiendo Las escrituras Ecclesiastes 10-19 Dice Por el placer Se hace el banquete Y el vino Alegra A los vivos Y el dinero Sirve Para todo Wow El dinero sirve Para todo La traducción En inglés Dice El dinero Answer all things El dinero Contesta todas las cosas O el dinero Es la alternativa Para todas las cosas Ahora Recuerden Si usted Nunca ha leído El libro De Ecclesiastes No se turbe Cuando usted lo lee La clave Para entender El libro De Ecclesiastes Escúcheme los predicadores Para que no hablen Disparate La clave es Bajo el sol Todo lo que usted Lee Lee En Ecclesiastes Está hablando Salomón De su frustración Con la variedad De la vida Y él Él se refiere A como son las cosas Bajo el sol Él no está hablando De lo que sucede Por eso Cuando él dice Un mismo suceso Ocurre a la bestia Y ocurre al hombre Pero eso es Bajo el sol Nosotros sabemos Que la bestia No tiene espíritu Pero el hombre Si tiene espíritu La bestia No resucita El hombre Y la mujer Si resucitan Pero él Él estaba hablando Como ve Las cosas Una persona Que no tiene No tiene sabiduría Espiritual del cielo No tiene Ese conocimiento Para entender Las cosas Como entendería Un pagano O un materialista Ok Entienden eso Es importante Que entiendan eso Porque Mira El dinero Sirve para todo Bueno Bajo el sol Si El dinero Puede comprar A un juez Puede comprar A un fiscal Puede poner A alguien de presidente Yes Puede Puede comprar A una mujer Y no importa Lo feo Que sea el hombre Si tiene suficiente Dinero Porque la mujer Se ciega Porque eso Que puse ahí Ciega a las mujeres Y también ciega A los hombres Alguien dijo Que el hombre Se ciega Con las mujeres Y hay mujeres Que se ciegan Con el dinero Que tiene el hombre Y no se dan cuenta Lo feo que es Hasta que se le Acaba el dinero De repente Cuando se le Acaba la plata Ay que eso Como yo Como yo me acerqué Pero ya Después que Después que se lo Agastaste todo Sirve para todo Sirve para abrir Puertas Hermano Para abrir puertas Entiende Sirve para abrir Puertas Usted puede usar El dinero Como una coima Entiende O Como algo Para que Alguien haga por usted Lo que no haría En otra En otra forma Y no es que lo quiere Mucho tampoco Por eso Es muy difícil Que el rico Tenga amigos Porque él no sabe Si es a él Que lo quieren O lo que tiene En el bolsillo En Puerto Rico Decían que amigo Es un peso En el bolsillo Amigo Y bolsillo Riman Así que Es más fácil Cuando uno Era pobre Porque se acercaba A ti O se acercaba Porque te tenía pena O porque era Un siervo De Dios Que amaba A todo el mundo Igual Que libre es uno Cuando uno Se acerca a la gente No por lo que Tiene en el bolsillo Sino por lo que Tiene en el corazón Yo no sé De usted hermano Pero eso Lo hace a uno Libre Eso lo hace A uno libre Me hace a mí Libre Que no me pongo Nervioso Ya estamos aquí En Navidad Y mucha gente Están en las tiendas Están con el Síndrome De Santa Claus De Navidad Los Terrellos Magos Todas esas cosas Pero eso sucede En todo el mundo En Chicago Era igual Bertucci Me dijo Caracas está intransitable Está la gente Y no Porque es Navidad Usted cree que yo Me pongo Nervioso Si hay menos gente Entonces La ofrenda La ofrenda Baja O la ofrenda Es menos Entonces que Vamos entonces A tirarle Un mensaje De bendición Para así manipular Los que Que la gente Den el doble Para compensar Por Maldito Tú te vas a ir Al infierno Haciendo eso Hello Pero que lindo Cuando uno es libre Libre de la avaricia Libre del amor Al dinero Hello Por favor Ok Claro Sirve para todo Pero hay para muchas cosas Que no sirve Salomón dijo Que el dinero Sirve para todo Pero él estaba hablando Como le dije Desde la perspectiva natural Nunca Desde la perspectiva espiritual Porque después Le voy a decir Cosas que el dinero No puede hacer Ahora En otra escritura Él Habló con un poquito Más de conocimiento En Ecclesiastes 7.2 Dice él Porque escudo Es la ciencia O escudo Es el conocimiento O la sabiduría Dice que La ciencia Es un escudo Y también dice Que el dinero Es un escudo Porque te protege De ciertas cosas Te ha protegido De boletas No yo nunca Daría una coima Yo le daría Una ofrenda De amor Y se lo digo Te estoy bendiciendo En nombre del Señor Ahora tú decides Si me dejas ir O me das la boleta No estoy comprando Estoy bendiciendo No me miren mal Así que ustedes Han hecho peor Alguien diga Aleluya Porque escudo Es la ciencia Y el escudo Es que Dinero Más Ah ahora si Ahora entró Ahora el hombre Está pensando bien La sabiduría Excede No es por cosa Que dinero sin sabiduría Te hace arrogante Te hace bruto Te hace prepotente Te crees que eres El dueño del universo Crees que todo el mundo Es tu esclavo Todo el mundo Tiene que salirse del medio Cuando tú pasas Uy Señor Y lo peor Es cuando eso Le pasa a un ministro Yo hice un comentario Porque estaba indignado Hoy con ciertas cosas Y no tiene que ver Nada con los pastores De Panamá Ok Sino con Aún con pastores De Maranata Que muchas veces Están haciendo las cosas mal Yo tiré un artículo Y dije Este es para los pastores Maranata Pero claro Esto le va a servir A todo el mundo Y yo dije Que Que muchas veces Hay personas Que la única razón Por la cual quieren ser pastores Es porque no quieren Levantarse temprano Por la mañana A tener un trabajo Secular Para ganarse el pan Y creen que Este asunto Es Es Para Uno vivir bien O para uno no trabajar O para uno ser vago Y existe Hablaba ayer Con un taxista Que lo estaba Aconsejando Y le decía Él decía Yo Yo subo muchos pastores En mi taxi Y yo sé lo que hacen Y sé que con la mujer que va No es la de ellos Usted quiere saber algo En Panamá Hable con los barberos O con los taxistas Entonces yo le dije Le dije Mire hermanito Algunos nunca Dios los llamó A eso Solamente que No No quieren estar Como tú Sentado en un asiento De seis de la mañana A seis de la tarde Para tú poder traer Comida Y víveres a tu casa Quiere mejor Engañar a la gente Mentirle a la gente Entiende Y engañar a la gente Con un Un supuesto Llamado que no tienen Que bueno Cuando uno es libre Diga soy libre Y es amén Escudo es la ciencia Y el escudo Más la sabiduría Excede Porque fíjense En que da vida A los poseedores Lo que está diciendo Es que el dinero No le da vida A los poseedores Se la puede quitar Porque gente Con tanta plata Que tienen No Tienen Úlcera En el estómago Otros tienen Úlcera En el corazón Que es peor La sabiduría Le da vida A los poseedores Pero si Dios Te da plata O dinero Y tú A ese dinero Puedes añadirle Sabiduría Está mucho mejor Porque nunca La plata Te va a dañar Otra versión Lo dice En esta forma La palabra De Dios Lo dice En esta forma Dice Dice La sabiduría Y el dinero Pueden protegerte Pero es mucho mejor Lo que aprendes Al ser sabio Porque ese conocimiento Te puede salvar La vida Ser sabio Ser sabio La sabiduría Que viene de Dios La sabiduría Que viene del Espíritu Santo Te puede hacer sabio Para tú aún Vivir una vida Más larga Cuánto se quitaron La vida Fumándose Seis Cajas de cigarrillo Al día Le dio Causó un cáncer En el hígado Un cáncer En los pulmones Y Gastó el dinero Nunca dio nada Para los pobres Nunca le dio nada A la Cruz Roja Nunca le dio nada A la Caridad Católica O nunca le dio Nada A otras caridades Evangélicas Que a veces No son caridades Son otra cosa Pero se mató Él mismo Con el dinero Suyo Por falta De sabiduría Aleluya Ok Ahora Vamos a ver Ahora Uno de los De los versos Más conocidos Sobre el dinero Usted sabe cuál es Está en Primera Timoteo 6 9 al 10 Vamos a ver Entiende El contexto De Primera Timoteo 6 9 al 10 Pablo Le está hablando A un pastor joven ¿A quién? A un pastor joven Y uno de los peligros Que tienen los pastores jóvenes Especialmente En nuestro día Es Que ellos ven Las grandes cosas Que se han hecho Con el dinero Y El mucho dinero Que puede haber Especialmente En el ministerio Entonces Ellos han visto Lo que hace Fulano Y Perensejo Lo que hace Este y lo que hace Aquello Ellos ven La parte De afuera Del ministerio Ven Los carros Grandes Ven Las casas Grandes Ven Los trajes Carísimos Ven Las corbatas De seda Italiana Ven todo eso Entonces Ven Los sendos Relojes Esto no No es Nada caro Aunque yo Nunca he comprado Un reloj Hace tiempo Hace más de 40 años Que no compro uno En serio Si algo tengo Me lo doy el Señor Porque yo no ando Buscando eso Pero miren Lo que Aquí está Él está hablando A hombres A hombres Y le está hablando A pastores Le está hablando A Timoteo Él estaba Tratando de ayudar A Timoteo Que no se dañara Porque ya en el Tiempo De Pablo Había dentro De la iglesia Lo que hoy Sucede Ya Ya habían hombres Que estaban Haciendo esto Por plata Él decía La piedad No debe ser Fuente de ganancia Nunca debemos Usar la piedad Para explotar A nadie Porque los que Quieren enriquecerse En esta forma No está hablando Ahí de los que Quieren enriquecerse Trabajando En la forma En la forma Normal No hay Nada Equivocado En que Alguien Invierta En que Alguien Sea responsable El libro De Proverbios Habla mucho Del diligente Habla mucho Del trabajador Habla mucho De la persona Industriosa No hay nada Malo Con eso Así que no Podemos usar Este verso Aquí Para referirnos Como un cheque En blanco Para referirnos A todo El que En alguna forma Se enriquece Hay gente Que se han Enriquecido Haciendo Haciendo Trampa Hay gente Que se han Enriquecido Por la Vía Legal No Todo El que Es rico Es un Pillo O un Ladrón No Y no Todo El que Es pobre Ok Pero entonces Él está Hablando En el Contexto Es Especialmente En el Contexto Nuestro A los Ministros A los Ministros Jóvenes Timoteo Era un Muchacho Jóven Título Entonces Pablo Era su Padre Espiritual Y tenía Que cuidarlo Es como Yo La epístola Que yo Escribí Hoy En Facebook Es más Para los Ministros Jóvenes Porque Los que Quieren Enriquecerse Y si Pablo Estuviera Hoy Enviaría Las epístolas Por Facebook Si Porque yo Tiro una Epístola En una De mis Cuentas De Facebook Yo tengo Dos Una Se llama Nau Rosario Que es La General Mía En Menos De Tres Minutos Cinco Mil Personas Leyeron El Artículo Yo estoy Influyendo Gente Cinco Mil Personas Cuando Eso Lo Riegan Eso Tiene El Potencial Que En el Día Lo Leyeron Veinticinco O Tres Mil Personas Cada Persona Lo Comparte Porque Los que Quieren Enriquecer Se Caen En Tentación Y Lazo O sea Los que Quieren Usar La Piedad Como Fuente De Ganancia A Eso Que Se Refería Él Porque No Me Ponen Los Versos Anteriores Para Que Los Hermanos Vean El Contexto Córrele Hacia El 8 Manito Córrele Ok Córrele Hacia El 7 Córrele Al Anterior Ok Pero Gran Ganancia Es La Piedad Pero Gran Ganancia No El Cinco Pon El Cinco Pon El Cinco Ok Disputas Necias De Hombres Corruptos De Entendimiento Como Le Llama Que Tienen La Mente Podrida Miren Lo Que Le Dice Hay Gente Con La Mente Podrida Dice Y Privado De La Verdad Y Pueden Estar En El Público Privado De La Verdad Que Toman La Piedad Que Toman El Ministerio Que Toman El Servicio A Dios Que Toman Todo Esto Bonito Que Hacemos Nosotros Para La Gente Lo Toman Como Una Fuente De De Ganancia Hermano Lea la Biblia No Era un Rosario Es la Biblia Que Toman La Piedad Como Fuente De Ganancia Que Dice Apártate De Los Tales Pero Como Yo Decía En Otra En Otra En Otro Escrito Creo Que Ayer A Muchos Cristianos Le Pasa Lo Que Le Pasa A La Mujer Que Se Acostumbra A Que A Que El Marido Le De Palo O La Maltrate Que Era Una Dependencia Psicológica A Esa Bestia Y No Se Puede Ir Y Algunos Cristianos En Algunas Iglesias Están Igualito Que Esa Mujer Yo Hice Una Pregunta En Mi Artículo Y Yo Dije Que Tú Opinas De Una Mujer Que Dijera Yo Sé Que Me Están Paleando Pero Yo Estoy Aquí Hasta Que Dios Quiera Estoy Orando A Ver Si Dios Me Deja Ir Yo Le Dije Si Sal Sal Rápido Porque Si No Hay Personas Que No Van A A Menos Que Sea En Un Ataúd Muertos Oye Una Mujer Que La Están Que La Están Que Que Está Que Está Te Maltratan Te Dan La Cara Te Dan Patadas Te Dan Lo Otro Y Después Quiere Que Te Y Que Dios No Te Va Dar Lo Que Tú Necesitas Porque Dios Es Un Dios Bueno Un Padre Bueno Es El Balance Vamos Entonces Al Verso Que Sigue Ok Porque Nada Hemos Traído A Este Mundo Y Sin Duda Nada Podremos Sacar Todo Lo Que Ganemos Aquí Es Para Este Mundo Y Aquí Se Queda Ok El Próximo Así Que Teniendo Sustento Y Abrigo Estemos Contento Con Esto Eso No Indica Que Tú No Puedes Tener Una Visión Para Tu Prosperar Que Tú No Puedes Tener Una Visión Para Tu Tener Medios O Ser Si Dios Te Dice Que Un Empresario Un Alguien Que Invierte Ningún Problema No Hay Problema Con Eso El Libro De Proverbios Habla Del Diligente Habla Del Perezoso Pero El Problema Es Los Que Aprovechándose De Que Dios Me Dijo Porque Los Que Quieren Enriquecer Se Caen En Tentación Y Lazos Y En Muchas Codicias Fíjate Que Está Hablando De Un Enriquecimiento Que Es Por Medio De La Codicia Codiciando Lo De Otro Codiciando Lo De La Gente Tonta O Estúpida Porque Hay Que Ser Estúpido Hermano Si Ya Se Lo Enseñaron No Lo Sigue Haciendo Perdónen La Expresión Yo Me Indigno Oiga Que Uno Quiere Que Alguien Sea Libre Y Quiere Seguir Esclavo Al Sistema Porque Los Que Quieren Enriquecer Se Caen En Tentación Y Lazos Y En Muchas Codicias Necias Y Dañosas Que Hunden A Los Hombres En Destrucción Y Perdición Vamos Al Verso Que Sigue Porque Raíz De Amor No Al Dinero No El Amor Al Dinero Porque El Dinero Es Amoral El Dinero No Es Amoral Es Amoral Es Algo Neutral Tú Le Pones El Precio Que Él Tiene O El Valor Que Tiene Porque Raíz De Todos Los Males Es El Amor Al Dinero El Cual Otra Vez Codiciando Hay Una Diferencia Entre Tu Agenciar Hay Una Diferencia Entre Tu Trabajar Hay Una Diferencia Entre Tu Ser Responsable Sea Que Eres Un Empresario O Que Eres Un Profesional O Que Eres Alguien Que Sabe Invertir Ok Aquí Está Hablando Los Que Codician Los Que Tratan De Sacarle El Dinero A Todo El Mundo Codiciando Y Eso Pablo Estaba Hablando Dentro De La Iglesia Se Extraviaron De La Fe De Que Se Extraviaron De La Fe O sea Antes Creían A Dios Esperaban En Dios Y Dios Le Suplía Todo Y Dios Hacía Milagros Y Dios Hacía Cosas Pero Ahora Como Perdieron La Fe Tienen Que Recurrir A La Codicia El Amor Al Dinero Pero Si 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 La Biblia No Se Equivoca Dice Fueron Traspasados De Muchos Dolores Porque Cuando Codiciamos Cuando Uno Codicia El Dinero Y Uno Empieza A Moverse De Acuerdo Al Dinero Uno Empieza A Hacer Diferencias De Personas Especialmente En El Ministerio Ya Tú Regula Las Citas En Tu Oficina De Acuerdo A Nivel Económico Que Tiene La Persona Al Que No Tiene Dinero Lo Hacer Esperar Tres Veces O Nunca Lo Atiendes Hello Pero Si Sabes Que Alguien Es Vice Presidente Del Banco General O Un Gerente Que Te Puede Dar Una Buena Siembra Oh De Repente Hay Espacio Para Él Yo Sé Que Eso No Sucede En Panamá Eso Sucede Por Allá En Timbuctú Sé Que Nadie De Panamá Se Ofenda Y Fueron Traspasados De Que De Muchos Dolores Miren Hermano ¿Sabes Por qué Yo Voy a Adorar Mucho? Porque Yo No Voy a Ser Traspasado De Esos Dolores Aleluya El Dinero Amigo O Enemigo Yo Quiero Que Se Mi Amigo No Mi Enemigo Porque El Mismo Dinero Te Puede Matar La Codicia Del Vendedor De Drogas La Codicia Del Traficante La Codicia Por Buscar Lo Que No Es Tuyo Obtenerlo En La Forma Incorrecta Sea Afuera En El Mundo O En El Ministerio O En la Iglesia Eso También Se A A Los Juega Vivos Ok Que Están En La Iglesia A Ver Que Hermanito Tiene Medios Para Hacer El Cuento Y Hermano Si Usted Le Presta Alguien Después No Venga Donde Mía Que Usted No Me Pregunto A Mí Para Prestarle Así Que No Me Pregunte A Mí Porque No Le Quieren Pagar Los Bochinche Que Usted Hace Con Alguien Lo Resuelve Con Él O Con Ella Y No Me Meta A En El Medio Porque Yo No Soy Partidor De Nadie Ni Soy Juez Aleluya Yo Soy El Hombre De Dios Que Estoy Aquí Para Administrar En La Palabra Amen Hello Y Ya Que Estoy En Esto Si Alguien Te Pide Prestado Es Porque No Tiene Para Vivir Como Va A Tener Para Pagar Mejor Dale Una Ofrenda Dale Una Ofrenda Porque El Problema Es Lo Presta Y Después Pierdes El Dinero Y El Hermano Ya No Te Mira Ya Entra Por Otro Por Otro Lado Antes Se sentaba A Ahora Se Sienta Lo Más Lejos De Que Puedes Alguien Dice Aleluya Con Mucho Amor Verdad Con Mucho Amor No Estoy Hablando Con Mucho Amor Amén Si porque No No podemos Poner En Peligro Esta Revolución De Jesús No Podemos Poner En Peligro Esto Que Dios Nos Ha Mandado Hacer No Podemos No Pueden Haber Bochinches Disensiones Entre Unos Y Otros Por Dinero No 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 Ahora Haz Que El Dinero Sea Tu Siervo Y Nunca Tu Amo Como Es Eso Haz Que El Dinero Va Ser Va Va A Trabajar Para Mi Yo No Voy A Trabajar Para Él El Dinero Me Va A Ayudar A Resolver Problemas Me Va Ayudar A Extender El Reino De Dios Me Va Ayudar A Cuidar Mi Familia Me Va Ayudar A Tener Algo Especial Para Mi Para Mi Futuro Para Mi Vejez Para Mi Ancianidad Quiero Decirle Una Cosa Panameños Si se Enojan Conmigo Ustedes Tienen El Problema Pero Le Voy A Cuál Es El Gran Problema Aquí En Panamá Con El Dinero Especialmente La Gente Que Dice Que No Son Ricos Usted Nunca Va A Prosperar Nunca Va A Prosperar Si Usted Desayuna En Pío Pío Almuerza En Café Y Come En En Disciplínese A Comer En Su Casa A Cocinar En Su Casa Usted Lo Está Haciendo Rico A Ellos Y Usted Siempre Está Agarrado Echando A Correr Es Un Demonio Latinoamericano El Mismo Demonio Que Está En Puerto Rico Yo Lo Conozco Bien Entiende Con Lo Que Usted Gasta En Una Comida Pudiera Comer Muchas Veces La Semana Entera Y Cuando Usted Va De Compra Amárre Las Manos A Los Ninos A Los Niños Para Que No Estén Agarrando Dulce De Aquí De Allí De Allá Eso Le Llena Usted El Carro Y Es Chatarra No Te Alimenta Te Pone Gordo Y Feo Hello Con Sabiduría Ustedes No Le Han Predicado Sabiduría Para Administrar La Finanza Yo Voy a Tener Que Hacerlo Con Con Mucho Amor Porque A Mi Me Conviene Que Ustedes Estén Prósperos No Para Mi Sino Para Que Ustedes No Vengan Deprimidos A Mis Cultos Y Puedan Alabar A Dios Porque Si hay Una Cosa Que Deprime A Uno Es Cuando Uno No Tiene Plata Y Tiene Cosas Que Pagar Y Se Acerca El Día O Me Van A Cortar La Luz O Me Va A Cortar Ok Ya Le Deje Alguien Dijo Pastor No se Meta Con Los Panameños Yo Yo soy Panameño También Ahora Tengo Derecho Y Saben Algo Los Amo Y Los Quiero Ayudar Los Quiero Enseñar Y Los Quiero Eh 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 O Se Potencializar Para Que Cambien Su Vida Y Sean De Bendición Amén Ahora El Dinero Puede Ser Mi Mi Siervo Si es Mi Amo Será Cruel Conmigo Si es Mi Siervo Me Sirve Así Que El Dinero Es Mi Fiel Siervo Y Nunca Será Mi Cruel Amo Que Yo No Vivo Para Él No Soy Mis Movimientos No Son De Acuerdo A La Necesidad Que Tengo De Él Sino De Acuerdo A La Dirección Que Dios Me Da Ahora Número Cuatro No pongas Tu confianza En El Dinero Porque Te va A Decepcionar Te va A Decepcionar Primero Timoteo 617 Por favor Y Ahora Y ahora Es Para Los Ricos Escúcheme Los Ricos De Este Mundo Escúcheme Dice Primero Timoteo Estoy Viendo La Nueva Versión Internacional A Los Ricos De Este Mundo De Este Sistema Mándales Que No Sean Arrogantes Mándales Ni Pongan Su Esperanza En Las Riquezas Que Son Tan Inseguras Si No En Dios La Versión Nuestra Dice En El Dios Vivo Sino En El Dios Que Nos Provee De Todo En Abundancia Para Que Lo Disfrutemos Indicando Esto Entonces Si Pablo Le Está Hablando A Los Ricos De Este Mundo Y Le Está Dando Un Consejo A Timoteo Eso Indica Que En La Iglesia Habían Ricos Y Que El Problema No Es Que Fueran Ricos El Problema Era Que No Fueran Arrogantes Que No Que No Que No Fueran Prepotentes Y Que No Pusieran Su Esperanza En Las Riquezas Porque Son Inseguras Hoy Están Mañana No Están Yo Sé De Que Estoy Hablando En El 2008 Fue La Gran Caída Del Mercado Bursátil En Estados Unidos Y Del Mercado De Los Bienes Raíces En Menos De 24 Horas Hay Cosas Que Se Fueron Al Suelo De Millones Y Millones Y Millones De Dólares Allá Le Decimos Billones Cuando En Menos De 24 Horas Y Aún El País No Se Ha Recuperado Totalmente Hay Gente Que Eran Riquísimos Y En 24 Horas Eran Miserables No Tenían Nada Eso Puede Pasar Eso No es Para Que Usted Tenga Miedo Eso Es Para Que Lo Que Usted Tiene Administre Con Sabiduría Pero Nunca Pierda La Fe En Dios Porque Las Palabras De David Son Poderosas Fui Joven Y Envejecido David Dijo Eso No Yo Fui Joven Y Envejecí Y No He Visto Justo Desamparado Ni Su Simiente Que Mendigue Pan Y Dice Que Los Días De Hambre Ellos Serán Sostenidos Los Leoncillos Necesitan Y Tienen Hambre Pero Los Que Buscan A Dios No Tendrán Falta De Ningún Bien Hello O sea No Importa Los Cambios Que Puedan Haber En La Economía No Importa Si Tú Estás En El Pacto Con Dios Estás Siendo 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 Responsable Y Si Está Lo Que Dice Aquí Haciendo Provisión Para La Para La Vida Eterna Ok Que Hagan Provisión Para La Vida Eterna Primera Timoteo 6 17 Polo Otra Vez 6 17 Primera Timoteo 3 17 Ok A Los Ricos Dispongan La Esperanza La Riqueza Las Cuales Son Inciertas Si No En El Dios Vivo Creo Que Hay Otro Verso A ver Que Dice El Verso 18 El Verso 18 Si Es Que Hay Un Verso Que Ahí Está Que Hagan Bien O sea Para Asegurar Escúchame Bien Aquí Si Esta Es la Ley De Cosecha Para Asegurar Su Futuro Que Ahora Que Tienen Que Ahora Que Están Próperos Que Ahora Que Están Arriba Que Que Hagan Bien Que Sean Ricos En Buenas Obras Le Está Hablando A Personas Que Tienen Medios Que Sean Dadivosos Que No Sean Codo Que Sean Generosos Y Que Más Dice Atesorando Para Si Buen Fundamento Para Lo Por Venir O sea Que Lo Que Tienen Ahora Lo Usen Como Un Buen Fundamento Que Siempre En Estados Unidos Se Hizo Un Estudio Hubo Lo Que Se Llamó La Gran Depresión Y Se Provó Que Casi Todos Los Creyentes Que Fueron Fiel En Sus Ofrendas Y Que Fueron Responsables Administrando Su Plata Cuando Vino La Gran Depresión No Que Tenían Tanto Pero Nunca Le Faltó Nada Eso Es Lo Que Yo Le Quiero Decir A Ustedes Yo No Voy Engañar Yo No Voy Engañar Ustedes Que Si Hay Una Una Crisis Económica Usted Va A Seguir En El Mismo En El Mismo Nivel Económico Sería Una Mentira Pero Lo Que Yo Te Garantizo Es Que Dios Te Va A Ayudar Dios Te Va A Bendecir Dios Te Va A Premiar Porque Fuiste Fiel Cuando Tenías Fuiste Generoso Cuando Tenías Fuiste Dadivoso Cuando Tenías Y ahora Cuando Puede Llegar Un Momento Dice Tengo Un Buen Fundamento Donde En El Cielo Para Los Por Venir O sea Estos Principios Que Se han Enseñado Tienen Su Valor Pero Hay Que Enseñarlos Dentro Del Orden Bíblico Nunca Como Una Manipulación Para Yo Recoger Plata Sino Para Asegurar La Bendición Y El Buen Funcionamiento De Las Ovejas De La Iglesia En Esa Forma Hay Que Enseñar Finanza En Una Forma Responsable Y Yo Creo Que Yo Les Robaría A Ustedes Si Yo No Le Enseño Este Tipo De Enseñanza Por Miedo A Que Me Cataloguen Como Un Pastor De Prosperidad Yo No Soy Pastor De Prosperidad Yo Soy Un Pastor De Reino De Dios Pero En El Reino De Dios Se Habla De Plata Se Habla De Dinero Jesús Habló Mucho De Dinero Pero Hay Que Hacerlo En Una Forma Responsable De Forma Que Cuanto Aprecian Esta Este Tópico Muchas Gracias Muchas Gracias Amén Ahora El Dinero No Es Para Siempre Por Lo Administrador Cuando Lo Tienes Proverbios 23 4 Al 5 La Versión Del 60 Proverbios 23 4 Al 5 No Te Afanes Por Hacerte Rico No Te Afanes Aquí Habla Del Afán No Te Afanes Por Hacerte Rico Bueno Usted Sabe Que Algunos Que Se Afanaron Aquí En Los Cinco Años Pasados Para Hacerse Rico Ya Algunos Hicieron Una Visita Y No Administrar En En Una Cerda Especial Que Tienen Allí Millones De Dólares Entraron Sin Dinero Y Bueno Dios Los Bendijo Y No Fue Dios Que Los Bendijo Hello Y Yo Le Voy A Dice Una Cosa Hermano Míreme Bien El Pote Se Está Abriendo El Pote Se Está Recién Abierto Entiende Yo No Sé Si En La Mega Joya Habrán Algunas Capillas Especiales Donde Algunos Siervos De Dios Van A orar Cuando Los Lleven Allí Yo No Sé Si Ellos Van A permitir Que Yo Vaya A Administrar A orar Por Ellos Cuando Están Allá Adentro Yo Voy Y Yo Los Amo Porque El Juicio Va Empezar Por La Casa De Dios Y Eso No Lo Dije Yo Eso Lo Dijo Alguien Más Alto Que Yo En Este País El Dinero No Es Para Siempre No Te Afanes Por Hacerte Rico Sé Prudente Se Da Cuenta Usted Que En Estados Unidos La Gente Que Se Pegue En La Lotería En Dos Años Ya Están Otra Vez En La Miseria Porque Ellos Creen Que Como No Le Costó Es Como El Niño Rico Que Nunca Granjeo Nada Nunca Hizo Nada Y Su Papá Le Dio Todo Cuando Cuando Se Queda Con Herencia Del Padre A veces La Malgasta Y Toda La Industria Se Va Al Suelo Porque No Tenía Ética Diga Ética No Tenía Ética De Trabajo Ética De Ahorrar Ética De Administrar No Tenía Porque Su Papá Nunca Se Le Enseñó Por Eso Que Dinero Sin Ética Y Dinero Dice Que La Prosperidad Del Necio Lo Echar A Sé prudente Y Desiste Has de Poner Tus Ojos A La Riqueza Siendo Ningunas Porque Se Harán Alas Como Alas De Águila Y Volarán Al Cielo Se Van Es Una Expresión O sea No Es Que Dios Quiere Riqueza Es Una Expresión Poética Volarán Al Cielo A De Poner Tu Así Que No Te Afanes No Te Afanes El Dinero No Es Para Siempre Otro Verso Es Proverbios 27 23 24 La Nueva Versión Internacional Dice Asegúrate De Saber Cómo Están Tus Rebaños Cuida Mucho De Tus Ovejas Pues Las Riquezas No Son Eternas Ni La Fortuna Está Siempre Segura Asegúrate De Saber Cómo Están Tus Rebaños Cuida Tus Ovejas Alimentalas Bien No Las Maltrates No Las Ordeñas Tan A Menudo No Las Tranquiles Que Le Saca Hasta La Sangre No Las Ovejas Se Te Pueden Morir Antes De Tiempo O Pueden Descubrir Que Hay Una Iglesia Maranata Por Aquí Cerca Ok Asegúrate Y Las Muchas Que Vamos A Poner En El País Para Seguir Rescatando Las Ovejas Alguien Está Asustado Alguien Está Libre Asegúrate De Saber Cómo Están Tus Rebaños Cuida Mucho De Tus Ovejas Pues Las Riquezas No Son Eternas Ni La Fortuna Está Siempre Segura Oiga Uno De Los Problemas Con Todo Este Saqueo Económico Es Que Que Sucede Se Le Saca Todo Lo Que Se Puede A La Gente Pero Llega Un Momento Que La Persona Se Da Cuenta Y Sale Corriendo Lo Pudiste Tener Ahí Veinte Años Siendo Fiel Con Diez Muy Ofrendas Y Permitiendo Que Fuera Dios Que Le Tocara El Corazón Y Hubiera Producido Más Que Lo Que Produjo Simplemente Porque Tratamos De Sacarle En El Corto Tiempo Lo Más Que Se Podía Eso Se Llama Sabiduría De Cómo Uno Cuida Las Ovejas Yo Estoy Cuidando Mucho Mis Ovejas Soy Muy Tierno Con Ellas Las Alimento Muy Bien Le Doy Muy Buena Agua Gloria a Dios Amen Solamente Las Ordeño Una Vez Por Culto Y Ya Y A veces No El Lunes Nos Recogimos Ofrendas El Marte Alguien Vino Y Nos Trajo Diez Vez Lo Que Se Recoge Ofrendas No Me Diga Usted Que Esta Fe No Funciona Porque No Nos Afanamos Por La Plata Y Dios La Suple Dios La Provee Y Esto Está Empezando Y Yo Quiero Enseñarle A Esta Nueva Generación A Confiar En Dios Yo No Me Estoy Gloriando Yo Estoy Diciendo Lo Que Funciona Ok El Dinero No Puede Comprar Ni Tu Redención Ni Tu Felicidad No Puede No Puede Comprar Eso Si No Lo Puede Comprar No No Importa Lo Que Te Han Dicho Salmo 49 Del 5 9 Por favor Ponganlo Rápido Que Los Hermanos Quieren Ver Esta Escritura ¿Por qué He de Temer En los Días De Aversidad Cuando La Iniquidad De Mis Opresores Me Rodeare Los Que Confían En Sus Bienes Y De La Muchedumbre De Su Riqueza Se Jactan Ninguno De Ellos Ninguno De Ellos Podrá En Manera Redimir Al Hermano Ni Sanar Al Hermano Nada Ni Dar A Dios Su Rescate No Hay Tal Cosa Que Tú Puedas Rescatar Alguien Con Tu Plata Con Tu Ofrenda O Con Tu Pacto Esta En La Biblia Ninguno De Ellos Podrá En Manera Alguna Redimir Al Hermano Ni Dar A Dios Su Rescate Porque La Redención De Su Vida De Gran Precio Y No Se Logrará Jamás Para Que Viven Adelante Para Siempre Y Nunca Vea Corrupción La Única Forma Que Puede Redimir La Persona Ahora En La Sangre De Cristo La Sangre De Cristo La Gracia De Dios La Fe De Dios El Poder De Dios La Misericordia De Dios Ahí Si Que Hay Redención Ahí Si Que Hay Vida Eterna Ahí Si Que Podemos Puedes Ser Redimido Puedes Ser Sanado Puedes Ser Prosperado Cuando La Sangre De Cristo Te Limpia De Todo Pecado Y Te Hace Acepto Ante Dios Alguien Dice Ale Lucha Ok Si Que No No Puedes Comprar Ni Redención Ni Felicidad Termino Con Algunas Puntitos Por Que Quieres Tener Dinero O Por Que Necesitas Tener Dinero Mejor Dicho En Primer Lugar Para Financiar La Obra De Dios Tu Debes Saber Que Tu Debes Financiar La Obra De Dios Con Lo Que Dios Te Pide Diez Y Ofrenda No Hay Que Mencionar Eso Más Porque Tú Quieres Tener Dinero Dos Para Disfrutar Las Cosas Buenas De La Vida No Hay Nada Incorrecto En Que Si Tú Tienes Medios Tú Puedas Comer Bien Puedas Vestir Bien No Puedas Tener Tu Carrito Tu Bicicleta A Lo Que Te Alcance Si Eres Colombiano Tienes Motora A Los Panameños Las Motoras No Le Gusta Para Disfrutar Las Cosas Buenas De La Vida No Hay Ningún Problema No Te Sientas Culpable Si Tú Puedes Comerte Una Buena Comida Claro Sé Organizado Ok Si Dios Está Bendecido Sé Organizado Número Tres Para Que Quieres Tener Dinero Para Que No Tengas Que Estar Dependiendo De Otros Para Que No Siempre Tenga Que Estar Dependiendo Y Pidiendo No Para Porque Quieres Tener Dinero Para Ayudar Al Pobre Y Al Que Tiene Menos Que Tú Porque No Todo El Mundo Que Tiene Medios Deben Alguna Forma Hermano Y Te Voy A Vivo Esto No Es Del Juega Vivo Que Viene Y Te Manipula Para Que Si Dios Pone En Tu Corazón Tú Bendecir A Alguien Silenciosamente Y Muchas Veces Muchas Veces La Mejor Forma Que Yo Hecho Es Yo Mando El Dinero Con Alguien Para Que No Sepa Cuál Fue La Fuente Porque Entonces Se Acostumbra Pon La Pon La Fe En La Fuente En Vez De Poner En Dios Entonces Lo Que Yo Digo Dale Esto A Fulano Y No Le Díaz Quien Se Lo Mandó Dice Que Se Lo Mandó Jesús Y Ya Porque Uno Tiene Que Tener Un Aulet Uno Tiene Que Tener Una Salida Para Uno Ser Bendecido Ahora Yo No Lo Hago Para Ser Bendecido Yo Lo Hago Porque Soy Misericordioso Así Que Hay Gente Necesitada En Esta Iglesia Hay Ancianitas Necesitadas Hay Personas Que Tú Tú Puedes Dios Te va Decir A ti No Permitas Al juega Vivo No Al que No Quiere Trabajar Dice Que No Coma Pero Si Alguien Tú Debes Compartir Tú Debes Compartir Tú Debes Compartir En Amor Porque Es Lo Que La Biblia Dice Dice Que El que Empiece En El Pobre En El Día Malo Lo Librará Y Va Y Ese Sería Otro Mensaje De Cómo Cómo Tratar Con Los Pobres No Con Juega Vivo Con Los Pobres Con Los Menesterosos Debes Extender Misericordia Aleluya Dice Que El que Piensa En El Pobre En El Día Malo Lo Librará Y Va Ok Ahora Porque Quiere Tener Dinero O Necesitas Dinero Para Dejar Un Fundamento Económico Sólido A Nuestros Hijos O Nuestros Descendientes No hay Nada Malo Con Eso El Hombre Bueno Le Deja Heredero A Los Hijos De Sus Hijos Claro Enseñale Sabiduría Cómo Manejarlo Enseñale Cómo Manejarlo Yo Trate A un Trato De Bendecir A Mis Hijos Y Estoy Pensando En Mis Nietos Y Trato De Tener Algo Reservado Para Cada Uno De Ellos De Forma Que Ellos Puedan Empezar Su Vida Con Algo Con Algo No Malcriarlos Tampoco No Eso No Es Porque Quieres Tener Dinero Para No Estar Limitado Cuando Sientes Que Para Dar Ofrendas Para Cosas Especiales Que Dios Pone En Tu Corazón Que Tú Ves Una Necesidad En La Iglesia Que Tú No Estés Limitado Hay Personas Que Quieren Dar Pero No Pueden Y Se Sienten Mal Se Sienten Limitados Dios No Te Quiere Que Tú Te Sientas Mal O Que Te Sientas Limitado Porque Hay Mucha Gente Hermano El Panameño Como Puerto Riqueño Es Muy Tiene Muy Buen Corazón Por Eso Me Siento Bien Entre Ustedes Tiene Buen Corazón Y Ese Buen Corazón A A Veces Es Abusado Y Muchas A veces Quiere Dar Y Tú Sufres Y No Poquito Más Y La Última Razón En mi Caso Particular Por La Cual Yo Quiero Tener Algún Dinero Es Para Hacer De Ejemplo A Otros Que Se Puede Ser Santo Y Próspero A La Vez Si Alguien Le Molesta Haya Él A Mí Me Han Acusado Que Soy Multimillonario Y Yo Quisiera Ser Multimillonario Porque Ya Hubiera Hecho Tantas Cos En El Mundo Si Yo Tuviera El Dinero Que Tienen Las Denominaciones Pudriéndose En El Banco Que Yo No Haría Que Yo No Haría Pero Mi Última Razón Para Tener Dinero Para Hacer Ejemplo A Otros Que Se Puede Ser Santo Y Próspero A La Misma Vez No Necesariamente Millonario Próspero Que Tengo Bendición Para Poder Bendecir A Otros Hermanos Si Es Un Mensaje Basado En El Egoísmo En La Avaricia Pero Estos Principios Son Principios Sanos Y Yo Le Reto A Todo El Mundo Que Ha Oído Este Mensaje A Que Me Lo Critique O Que Me Le Haga Un Exégencia A Ver Si Es Algo Incorrecto O Antibíblico Creo Que He Hablado Con El Temor De Dios Amén Porque No Oramos Ahora He Terminado Para Que El Señor Nos De Sabiduría No Importa El Nivel Económico En El Cuarto Estás Levanta Las Manos Y Pide Al Señor Que Te Sabiduría Sea Para Invertir Sea Para Administrar Tu Plata O Lo Tampoco Permitimos Que Nadie Venga A Manipular En Ninguna Forma No Permitimos Que Nos Manipulen Ni Desde El Púlpito A Mi Tampoco Nadie Me Va Manipular Desde La Banca Tampoco Si Yo No Manipulo A Nadie Desde El Púlpito Tampoco Permito Que Nadie Me Manipule Desde La Silla Con Exigencias Económicas Aleluya Porque No Quieren Trabajar O Comer De La Finca De Otro Señor Danos Sabiduría Que Seamos Responsables Señor Con La Finanza La Bendición Tú Quieres Bendecirnos Padre Tú No Quieres Que Padezcamos De Necesidad Tú Piensas En El Pobre Tú Quieres Ayudarnos Y Darnos Lo que Necesitamos Para Esta Vida Y La Venidera Declaro Señor Una Abundancia De Sabiduría Sobre Este Pueblo Sobre Esta Iglesia Una Abundancia De Sabiduría Para Los Que Están Oyendo Mi Mensaje Por El Canal Naum Rosarios En Youtube Y Por Aquellos Que Oyen También El Dividir O Escuchan Esta Enseñanza Posiblemente En La Televisión En Algún Momento Declaro Dios Que Maranata Es Una Iglesia Responsable Que Cada Pastor Es Responsable Que Ningún Pastor Se Aprovecha De Las Ovejas Declaro Bendición En Nombre De Jesús Amén 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 Tu Desierto Va A Reverdecer Amén Amén